Y bueno, en California los dueños de salones de belleza se manifestaron frente al Capitolio Estatal en Sacramento exigiendo que les permitan volver a trabajar. Dicen que ellos también son trabajadores esenciales y que tienen más conocimiento de las prácticas de higiene y de salud que los empleados de, por ejemplo, negocios de almacenes y supermercados que sí están abiertos. Ahora la Federación Profesional de la Belleza está demandando al Estado para exigir que le permita la reapertura de sus negocios o de lo contrario, muchos peluqueros empezarán a atender a sus clientes en casas particulares, lo cual no es más seguro para la salud pública.